Salimos por Ruta 14 en la Municipalidad de Campo Ramón para hablar con el Intendente Municipal, José Luis Márquez da Silva. 20 años, se cumple en el Festival de Ecología y arranca este viernes. Así es, bueno, primero agradecerte por la presencia acá en nuestro municipio. Así como lo decís, bueno, estamos en la organización de la vigésima fiesta provincial de la ecología. Muy esperanzados con lo que va a pasar estos dos días. Y bueno, también esperando la incremencia del tiempo a ver qué va a pasar con esto, pero si no lo hacemos en la plaza, déjame contarte, lo vamos a hacer en el Salón de la Mutual de Villabonita. Así que va a estar al lado de la plaza donde lo organizamos siempre. Como siempre, con gran cartelera artística y con entrada libre y gratuita. Así es, hoy estamos hablando más de 10 artistas en escena. Y bueno, lo ya típico de la fiesta provincial de la ecología es lo gratis. Solo que este año también hemos implementado, le estamos pidiendo a la gente de que traiga un alimento no perecedero. Porque bueno, como no le cobramos la entrada, es la idea que esos alimentos los volquemos otra vez a la acción social de la Municipalidad de Campo Ramón. Y que bueno, después se le llegue a la gente que menos tiene, a la gente más necesitada en nuestro municipio. Y la idea, más allá de que sea un evento popular, con artistas y demás, hablar justamente sobre ecología. Sí, lo que nosotros hacemos con la fiesta de ecología es coronar lo que se hizo durante el año trabajando siempre y pensando en lo que es la ecología de nuestro municipio. Este año, contarle a la gente de que después de haber trabajado con la mayoría de las escuelas y los colegios, se han implantado en el municipio de Campo Ramón más de 3.000 plantas nativas, árboles nativos acá de nuestro municipio, que los sacamos de nuestro vivero municipal. También, después de haber un trabajo hecho con la celo de Oberá, donde también estamos cuidando los cauces de los arroyos, es pedirle también a los vecinos que tengan las chacras, que estén pegados a estos cauces de las aguas, con el tema de no poner RANDAP a 100 metros de las aguas. Así que hay muchas cosas para hacer. Sabemos que es muy extenso hablar de ecología. Entonces, la idea es seguir este año que viene. Estamos también con la posibilidad de cambiar la fecha, de traerla al mes donde se recuerda, donde se hace el homenaje a la ecología, que es en el mes de noviembre. Así que vamos viviendo este tema con la gente que trabaja en la municipalidad y con los colaboradores, para ver si este año lo cambiamos o seguimos el año que viene en el mes de febrero como este año. Por último, Intendente, para toda la gente de la Ruta 14 y de todo el interior de la provincia que está viendo esta nota, invitarlos personalmente al festival y si recuerda, en cuanto a la cartelera artística, los más importantes viernes y sábado. Nosotros es la invitación por ahí que le hacemos a todos, que vengan con su silleta, que vengan a disfrutar lo que es la fiesta de la ecología. Déjame también invitarle, porque sabemos que tenemos muchos turistas que vengan a conocer nuestros lugares turísticos, nuestro camping municipal, los camping privados también, que están trabajando muy bien en lo que es ecología también, lo que es turismo. Déjame agradecerle también a la gente que está en esto, al Grupo Pindó, a Lorena Ozuna que trabaja con nosotros y ahora también trabaja con la Secretaría de Turismo. Y decirle a todos que la idea es que estén el día viernes a partir de las 7 de la tarde, 7 y media, que vengan a compartir con nosotros y que también que vengan y estén tranquilos, que como pasó en años anteriores, la tranquilidad es lo principal, ya está todo organizado con la policía, ya está todo organizado con el tema de la cantina, ya está organizado también el tema de los feriantes que van a estar, invitarles, si hay más feriantes que quieran venir, pueden comunicarse con la municipalidad y la invitación es para todos. Bueno, contarte que los artistas tenemos a Vinilo, cerramos el día sábado, por ejemplo, con Ratowski, Pablo y su grupo, le tenemos a Caíque, una banda brasilera también que viene a tocar acá en nuestra fiesta, le tenemos a los Rollers de Paraguay, le tenemos también a una banda de El Chaco que ahora está tocando con nosotros, una banda que está también como primera vez actuando. La idea siempre fue trabajar para nuestro pueblo, y que la gente de nuestro pueblo sea homenajeada con nuestra fiesta. Pero bueno, ya ahora creo que hemos pasado, no solo la provincia de Misiones, el año pasado hemos tenido a muchísima gente de otras provincias, y bueno, la idea es que este año se vayan contentos y que por favor el año que viene sea más gente la que venga a nuestra fiesta. No lo dijimos, pero se elige Reina también. Así es, el día viernes es la acción de Reina, y el día sábado también tenemos un pequeño acto, 10 y media de la noche, donde se va a conmemorar los 20 años de la fiesta, donde se le van a traer al diploma y plaqueta a la primer comisión que organizó la fiesta de la ecología. Intendente, muchas gracias por hablar con nosotros y éxitos en esta 20 edición de la fiesta provincial de la ecología. Muchísimas gracias, Abono, y a disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!